Música Usted me tenía algo desorientado. Le explico por qué. Primero, el teléfono que tiene es de España. Segundo, en Skype dice que usted está en República Dominicana. Tercero, en el correo dice que usted se dedica a los negocios de inversión Kaizen. Y cuarto, resulta que usted es un místico. Entonces, qué confusión me pegó. Yo soy dominicano, vivo en España, me dedico a los negocios y soy místico. Ay, imagínese. Casi que... Todo es verdad. Bueno, entonces voy a empezar a grabar. Hoy es martes 12 de abril del año 2022. Y hoy que estás dispuesto a cambiar. Bueno, tengo una lista aquí con un montón de cosas. Pues vamos a mirar tu mente ahora que elige de todo ese montón de cosas. Porque hay unas cosas más importantes que otras. Pero yo escribo. Bueno, empecemos. Le leo la lista. Sí. Inestabilidad emocional en las relaciones. O sea, como miedo al compromiso. Inestabilidad emocional. Inestabilidad emocional. Miedo. Se arriesga en las inversiones y no se arriesga en las relaciones. Me da menos miedo a la inversión. Listo. Punto siguiente. Problema con madre y padre. Mala relación con padre y madre. Sí. ¿Tiene hermanos? Sí, tengo dos. Hermanas. Siguiente. Falta de confianza en mí mismo. Siguiente. Autocastigo. Muy duro conmigo mismo. Soy a veces. Siguiente. Baja tu estima. Complejo de inferioridad. Siguiente. Miedo, ansiedad y nerviosismo. Compararme con los demás. Eso lo hago últimamente bastante. Siguiente. Autosabotaje. Autosabotaje. Que me hace también sabotear las relaciones de pareja. Listo. Siguiente. El no merecer amor. Siento como si no mereciera el amor. Siguiente. Buscar validación en otros. O atención en otros. Siguiente. Dificultades para expresarme. No puedo expresar lo que pienso ni lo que siento. Cuando lo intento hacer, me bloqueo. Siguiente. Bloqueos emocionales. Me refiero a que es como si no pudiera querer a nadie mientras tengo ese bloqueo. O no pudiera sentir nada. Es como si fuera un impedimento. No puedo como dar amor cuando tengo ese bloqueo. Siguiente. Miedo a hacer viajes astrales. Ay, ¿para qué? ¿Quién lo está obligando a hacerlos? No, yo quiero hacerlo, pero me da miedo. Jeje. Ahí termina la lista. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela materna. ¿Cómo llama? Carlita Lorenzo. ¿Y cómo le decían Carlita o Lorenzo? Eh, Colasa. ¿Ni Colasa? Colasa solo. Colasa. Colasa. Listo. Entonces vamos a comenzar. Hago una pausa, un corte en la película. Cierra los ojos. Que como ya han visto en los videos, vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento en tu vida, cualquiera, niño o grande, triste o con miedo, la abuela, la abuela, colasa o la escuela. Uno. Piensa en eso y me lo dices. Dos. Si era de día o de noche. Tres. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuatro? Era de día. ¿Es de día? Lo que me llegó a la mente fue un día que gané una medalla en el colegio. ¿Gané una medalla? Maravilloso, porque la medalla es un reconocimiento al mérito. Si te dieron la medalla es porque la mereces. Entonces siente orgullo, saca pecho. La mereces. Entonces mientras disfrutas esa medalla, que la ganaste por merecimiento, ve profundo a otro momento. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. Recuerdo un día que iba a ir a un río con mi padre y mi abuela no quiso, no quiso dejarme ir porque soñó que tuvo un mal sueño conmigo. Quiero hablar un momento con la abuela Colasa. Permítele que se exprese a través de tu mente. Abuela Colasa, te saludo y te hago dos preguntas. La primera, ¿tu nieto es inteligente o tonto? Inteligente. Entonces dígaselo. A su nieto le va a gustar escuchar eso. Y segundo, abuela, ¿qué fue lo que soñaste? Mi fijolito, eres muy inteligente. Entonces, abuela, tuviste un presentimiento. ¿Tú nieto es inteligente o tonto? Pues maravilloso. Posiblemente salvaste del ahogo a tu nieto inteligente. Entonces, ¿tu nieto aceptó que no lo dejaras ir? No. Pues abuela, explícale. Explícale que ustedes, las abuelas, tienen dones. Presentimiento significa presentir. Premonitorio. Significa que veo antes de que la cosa suceda. Explícale eso a tu nieto y él te va a entender. Explícale que otro día puede ir, pero que ese día no. ¿Por qué ese día tú tuviste el presentimiento? Yo soñé que te ahogabas, por eso no te dejé ir. ¿Y su abuela? Que él entienda que es ese día. A ver, si puede ir otro día al mar o a un río. Otro día. Pero ese día no. Ender, perdona a la abuela por tener el presentimiento. La perdono. Abuela, ¿qué más le quieres decir aprovechando esta comunicación a tu nieto inteligente? ¿Tú nieto inteligente? ¿Tú nieto inteligente? Cuida a tus sobrinos, a mis nietos que no conocéis. Listo. Estoy seguro que lo va a hacer. Otra cosa abuela. Tu nieto querido tenía, digo tenía porque eso posiblemente termina hoy, miedo al compromiso. Tú que ya pasaste por este planeta, tú que ya te comprometiste, que tuviste hijos, ¿qué le aconsejas a tu nieto querido? No debes temer a la vida. Todas las personas tienen sus cosas. Todos tenemos cosas buenas y malas. siempre eres libre de irse si algo no sale bien o no te sientes cómodo. No estás obligado a estar con nadie. Esa frase que le acabas de decir a abuela, no te imaginas la profundidad que tiene. No es casualidad estar con alguien. Esa frase dice mucho. Explícale que lo que ha de ser, será, será. Entonces abuela, si te lo permite tu nieto querido, retírale ese temor. y le ponéis confianza. ¿Lista abuela? Vamos al punto siguiente. Tu nieto querido, tiene relación un poquito difícil con tu hija y con tu yerno. ¿A qué se debe eso, abuela? Él es muy diferente a su padre. Y con respecto a tu hija. Él siente que ella no lo apoya. Ah, es complicado para el niño, abuela. Y tu nieto es el... Lo gusta. Y tu nieto es el mayor. Sí. Te imagínate el mayor. ¿Qué bases, qué fundamentos va a tener el niño? Diferente al papá y la mamá no lo apoya. ¿Qué solución le ves a eso, abuela? ¿Con cuántos abrazos consideras que le llenas ese vacío emocional al niño? Me cobro un millón. Pues, abuela, hay que empezar porque si uno no lo empieza no termina, abuela. Dale cinco abrazos cada uno que valga por 500.000. Y ya con eso superamos el millón, abuela. Entonces, dale cinco abrazos cada uno de un valor equivalente a 500.000. A él le gustan mucho las inversiones. Entonces, abuela, que haga una inversión hoy en abrazos. Entonces, abuela, mientras yo tomo café dale cinco abrazos equivalentes cada uno a 500.000. Abrazo de oso cariñoso dominicano. listo, abuela. Haz un análisis, un balance, una introspección de tu nieto querido a ver si fue suficiente con Aos millones. No. Y te diré por qué. Sí. Él creció conmigo. Su madre, él creció con su madre. Su madre estuvo en el extranjero toda su infancia, toda su niñez. Ah, abuela, ahí está la explicación. Abuela, pero vuelvo a una frase que tú le dijiste hace un momento que yo te dije que tenía mucha profundidad. Toda relación con alguien tiene una razón de ser. Abuela, se me ocurre que lleves a tu nieto querido a las vidas pasadas y encuentres si en alguna él se comportó igual o peor. Y yo creo que con eso, abuela, damos en el blanco. llévalo a las vidas anteriores y que encuentre una en la que entienda que él a lo mejor se comportó igual o peor. El asunto es más de esta vida. El asunto es más de esta vida. Entonces, abuela, arreglémoslo en esta vida. Arreglémoslo Gracias. ¿Cómo vas, abuela? Abuela, mi abuelo decía que a veces uno valora las cosas es cuando las pierde. Cuando se da cuenta de que realmente valían alguna cosa. Poquito o mucho, pero valían cuando lo pierde. Pues hagamos algo, abuela, un simulacro. Vamos a simulacrarle a tu nieto que en un accidente murieron sus dos padres. A ver qué pasa. Entonces, abuela, colócale en la mente a tu nieto querido la noticia que le están dando. Lo están llamando varios amigos por el celular a avisarle que sus padres acaban de fallecer en un accidente. Es un simulacro, abuela. Es para ver cómo reacciona tu nieto. Realmente no se lleva nada bien con su padre. Y por ese lado dice que se sentiría libre. Ay, abuela, ahí sí está más difícil la cosa. Hagamos algo, abuela. Hazle un cambio de roles con el padre, que por un momento él imagine que es el Ender mayor en vez del Ender inferior. Porque abuela, para colmo, lleva el mismo nombre. Entonces, por un momento, abuela, cámbialos. Para que tu nieto piense como el Ender viejo, que ya está viejo. A ver qué pasa. A ver si de pronto así entiende tu nieto por qué esa relación. He intentado llevarte por un buen camino. Y he intentado hacer lo que yo creía correcto. Ender, padre, ¿tú estudiaste psicología o algo parecido donde enseñaran cómo educar a un niño? No. O sea que eres autodidacta. Analfabestia en psicología infantil aplicada en la infancia. Totalmente. Y Ender, viejo, ¿tú qué trabajas? Ahora mismo tengo una pequeña empresa. Y cuando tu hijo estaba pequeño, ¿vivías con él? Sí. ¿Y tu relación con Bienvenida era buena o era mala en el matrimonio? Habían peleas. Habían peleas. Entonces, imagínate, el niño empieza a crecer viendo peleas de ustedes dos. Tú le dabas afecto, lo llevabas a montar en columpio, le dabas helado en el parque, ¿ibas de vez en cuando a cine con él? Sí. Sí, ibas. Entonces, ¿cómo ha sido la relación con tu hijo? Porque yo te escucho a ti hablar y veo que eres compadre, pues, del montón, normal. Vas con el niño a cine, le das helado en el parque, lo empujas en el columpio. Entonces, ¿cómo ha sido la relación con tu hijo? Todo empezó a cambiar en su adolescencia. Yo quise llevarlo por donde yo... Por lo que yo mejor creía. Creía. Dijiste correcto, creía. Porque en ningún momento, y tú lo reconociste, estudiaste. O sea que, toda una analfabestia, toda una vida acta en psicología y te equivocaste. Pero fue un error de buena fe. Ahora tengo nietos. Ahora he tenido la oportunidad de hacer más amoroso. Pues, trata de recuperar el tiempo perdido como puedas. Porque ya a ti te quedan menos años que a tu hijo. Hazlo ahora, antes de que ese cuerpo llegue a los gusanos del cementerio. Yo intento hablar con él o llamarlo, pero... Él no me coge la llamada. No me da su número. Es que ya el rayón está hecho. Ender. Ya él está rayado allá en sus emociones. En los recuerdos de su niñez. En su adolescencia. Pero existe algo que llama WhatsApp. Y le puedes mandar mensajes escritos. Está bien que no te agarre la llamada. Porque él se lleva a su punto. Él es terco. Pero él sí puede leer por curiosidad los mensajes. No, ni siquiera eso tengo. Y tienes algún amigo en común a través del cual le puedan mandar decir que tú lo quieres, que te perdone, en fin. ¿Algún familiar al que tu hijo le tenga confianza? Mi hija tiene su número. Pero él dice que no quiere que me lo dé. Está bien que no te vea, pero que por lo menos le vayas enviando mensajes, mensajes, mensajes. A ver si por lo menos acompaña a tu cuerpo al cementerio. Si ayuda por lo menos a cargar ese cajón, ese cofre. Eso sí puedes hacer. Mi abuelo decía, del ahogado recupera por lo menos el sombrero. A ver cómo logramos ablandar ese corazón de tu hijo. Yo estoy seguro que por lo menos eso hará. Ah, eso. Entonces, apuntémosle a eso, enter. Que por lo menos ese día ayude a cargar el cofre. Bueno, entonces me despido porque voy a hablar con bienvenida. Bienvenida, te saludo. Y te hago una pregunta que acostumbro. ¿Tu hijo es inteligente o tonto? Tonto. ¿Cómo así? ¿Y usted lo hizo? Sí, que ese muchacho me hizo. Me hizo una que no voy a evitar nunca. Es su hijo. Si el médico no hubiera cortado ese cordón umbilical, hoy estarían ustedes dos juntos. Yendo juntos a todas partes. Haciendo inversiones juntos. Bienvenida, usted hoy estaría haciendo inversiones. Donde el médico no hubiera cortado ese cordón. Ustedes todos estarían unidos, como está unido el astronauta, a la nave espacial en el espacio. Eran uno mismo. Los separó fue el médico. Eso de inversiones. Tiene años con eso y no se ve nada. No ha hecho nada. No ha conseguido nada con eso. Pero, oye, bienvenida. ¿No es mejor que haga eso en vez de dedicarse a las drogas? ¿No es mejor que tu hijo se dedique a la espiritualidad? ¿Cuántas familias, si usted lo sabe que es cierto, están destrozadas por las drogas, por el vicio? La espiritualidad sí se le da bien. Ah, bueno. Y él se entretiene, lo tiene como un hobby las inversiones. Pero es mucho mejor eso en estar en las drogas. O con malas amistades. Por eso es que no lo termino de perdonar, por esa junta que tiene. O tenía. Y no pierdas de vista, bienvenida. Que él es así, porque tú así lo hiciste. Él no es hijo del lechero y la vecina. Él es hijo tuyo. Fue hecho con tus células, como quien está armando un Lego. Solo que en este caso las fichas de Lego eran células. Pero tú lo armaste. Hace mucho tiempo era muy ingenua. De seguro que por eso salió así tonto. No. No. No estamos de acuerdo. Una cosa es ingenua y otra cosa es tonto. Está bien que tu hijo sea ingenuo porque de tal palo está la astilla. Pero tonto no. Si hubiera sido tonto hace rato, tú hubieras estado fracasado en las inversiones. Quebrada. Si hubiera sido tonto, no lo tendrían manejando un almacén. Manejando mercancía ajena. Yo de eso no sé, pero parece que le va bien. Entonces preocúpate más por tu hijo. Pregúntame más por él. Llámalo a España. Para eso está el WhatsApp. O el Telegram. O otras aplicaciones de mensajería. De redes sociales. Antes de hubiera estado orgulloso, imagínese, su hijo llegó a conquistar el viejo continente. Primero tiene que conquistarse a sí mismo. Oiga, esa frase está donde la sacó. Esa frase tiene mucho sentido. Jesús decía, conócete primero a ti mismo antes de ir a conocer a los demás. Solo que Jesús le explicó con una escoba y una paja. Retira primero la paja de tu ojo antes de retirar la basura de los vecinos. Entonces, te hago una pregunta bienvenida. Te siento orgullosa de tu hijo. Por momentos. No, 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 no. No, no. Eso no lo acepto. ¿Cómo que una mamá diciendo que por momentos? Vea, una cosa bienvenida. Devolvámonos en el tiempo. Supongamos que estás en embarazo y vas donde el médico al hospital. Te hacen un examen y te dice, señora, le tengo noticia, usted está en embarazo. Pero, por los exámenes clínicos, parece que el niño va a ser ciego. Pero tranquila. Si quiere, espera que nazca y en el pabellón de niños prematuros hacemos el cambio. Lo cambiamos por otro. Señora, usted, ¿qué dice? ¿Lo cambia por otro o acepta al niño suyo? No lo cambiaría. ¿En serio? ¿En serio que lo cambiaría? No, bienvenida, yo no puedo creer eso. No me cabe en la mente que una madre esté diciendo que cambiaría a su hijo en el pabellón de niños prematuros. Ahí sí, como decía mi abuelo, ¿con madres así para qué enemigos? ¿Por qué no lo dio en adopción si no lo quería? No lo quiero porque por algo que me hizo con mis ahorros. ¿Pero qué fue lo que te hizo? A ver, ¿qué hace rato me estás diciendo eso? Yo le confié a una cadena de oro y él las vendió, no sé para hacer qué. Yo te lo digo y una vez para qué. Porque él estaba confiado en que iba a hacer unas inversiones donde iba a ganar mucho, compraba esas cadenas y al mismo tiempo te compraba un anillo con un diamante. ¿Pero eso no le funcionó? ¿Por qué tú sabes que él no es un experto en inversiones? Puede que tuviera buenas intenciones pero esos son los ahorros de mi vida. Ay, pero dígame la verdad, ¿usted cuando se muera se va a poder llevar para el otro lado esos ahorros? No me lo voy a poder llevar pero al menos voy a poder vivir bien con eso mientras pueda nuestra vida tenga. Vea, usted con esas cadenas usted no sabe qué bienvenida no puede vivir. Esas cadenas usted las tiene que vender porque usted no se alimenta mirando esa cadena de oro. La tiene que vender y tiene que comprar comida y tiene que pagar el servicio de agua y luz. entonces, bienvenida. Yo te hago una pregunta bien simple. ¿Qué vale más? ¿Esa cadena de oro o tu hijo? Mi hijo vale más. Esa es. Por fin nos pusimos de acuerdo. Dialogando se entiende en los espíritus. te quedó algo más valioso que la cadena que vale mucho más. Vale más que cientos de cadenas. Ya nos pusimos de acuerdo. Entonces, ahora sí perdonas a veces es un pambico. Te perdono. Pero me tienes que pagar. ¿Cómo así que te perdona pero me las tienes que pagar? No, 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 no. No, no, no. Ese perdón todavía está en la mitad. ¿Cómo hay que me las tienes que pagar? Y si a él no le va bien en la inversión entonces, ¿cómo te la va a pagar? Que trabaje pero que me pague. Anuel sí está trabajando. Pero está trabajando pero lo que está ganando lo necesita para hacer la inversión es. No, no, rebajele a eso un poquito bienvenida. Entonces, que te pague por lo menos la mitad. Por lo menos la mitad. Listo, ya, negociamos. Entonces, cerrado el trato, la mitad. Listo. Ender, ya negocié con tu mamá. La mitad. y puede ser a plazos. Como a ella le faltan todavía 20 años para irse para el otro lado. Tienes 20 años para irle abonando a la cuenta. ¿Crees que lo puedes hacer? Tengo tiempo de sobra. Listo. Entonces, trato hecho, negociado. Bueno, bienvenida. Ya cerremos eso. ¿Qué otra cosa le quieres decirle a tu hijo querido? Me siento orgulloso de ti por haberte ido de casa y estar trabajando y estarte manteniendo por ti mismo. Aplausos. Yo siempre he pensado que en España la cosa está muy difícil, pero te veo que estás logrando salir al camino solo. Imagínese, está en España por la estación del tren cerca de la calle Alcalá por la puerta del sol en el punto cero donde parten todas las autopistas de España por la estación Atocha por el parque del descanso del reposo Parque del retiro del retiro donde uno retira descansar y reposar donde está el ángel caído en la puerta de entrada por la estación Atocha No, su hijo está conquistando el viejo continente Bueno, bienvenida me despido porque necesito continuar con tu hijo la par del universo te acompaña Igualmente Ahora Ender ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal Estuve en casa de mi exnovia Viví en casa de mi exnovia Sí Yo sospechaba que me era infiel Y tuviste un desengaño Sí ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Debiste haber empezado por esa buena noticia Ábrele porque es buena noticia se lo voy a explicar Y se lo voy a explicar primero Se lo voy a explicar con varias preguntas No pude descubrir realmente si lo fue o no pero sí que tuve sospecha Ah, no uno no puede juzgar con la sospecha y se hizo mal Uno no puede prejuzgar y precondenar y si en pronto el inocente ¿qué? No, ahí sí falló Entonces, ¿se perdona usted mismo por haber prejuzgado y precondenado? ¿Y promete no volverlo a hacer? Lo intentaré No ¿Cómo que lo intentaré? Usted no ha leído en el diccionario español de la rala que a mí era lengua que intentaré lo mismo que no hacer Intenté ir a la estación a Tocha No fui Intenté subirme al árbol No me subí Intenté ir al punto cero No fui Intenté caminar por la calle al que la hasta la puerta esa puerta famosa que hay ahí No fui No intentaré lo mismo que no hacer Mi abuelo decía no intentes 500 veces hazlo una Intenté ir a España No fui ¿Sí? Intenté No, no intenté hágalo Eso sí es bonito Entonces perdones y prometas no volverlo a hacer no prejuzgar y no precondenar Ahora ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal Una fiesta comienza ¿Y por qué te sientes mal sabiendo que es una fiesta y la fiesta se supone que es un momento de diversión de alegría de esparcimiento Penos ¿Y quién está enojado? Yo ¿Y qué causa motivo o circunstancia hubo para que te enojaras? Mi exnovio se emborrachó se gozó la fiesta bailó con otro chico que al parecer le gustó más como bailaba con él disfrutaba pero a mí me daba clase de baile y me miraba menos Pero yo pregunto menos en qué Vamos a hacer una comparación analítica Supongamos que el otro chico tenga más mierda en el colon Usted tiene más orina en la vejiga Supongamos que el otro chico tenga más moco en la nariz Usted tiene más mugre en las uñas Supongamos que el otro chico tenga más grasa en el cuerpo Usted tiene más pelo en la cabeza Supongamos que el otro chico tenga 206 huesos Usted también tiene lo mismo 206 Supongamos que al otro chico cuando se muera se lo van a comer 15.213 gusanos y a usted menos ¿Qué importa? ¿Eso acaso va en gusanos? Entonces le pregunto ¿Eres menos en qué que el otro chico? En nada No hay manera de comparar Quizá en ese momento velar mejor o tuviera mejor trabajo en ese entonces yo no estaba trabajando pero realmente no importa Entonces aquí tenemos dos opciones Primero estaba ebria y usted sabe que los borrachos primero no dicen la verdad segundo no hacen lo que deben hacer terceros son irresponsables cuarto dicen tonterías cinco parecen gays porque abrazan y besuquean al amigo que está al lado en el bar así son los borrachos pero supongamos que es cierto que a ella le gusta la gente es por la forma como mueve el esqueleto y supongamos y supongamos que ustedes dos si se casaron y formaron familia pero resulta que ella sigue buscando gente que mueva el esqueleto de otra manera los huesos yo pregunto vas a ser feliz con una compañera que es buscando a ver como mueve el esqueleto no sencillamente esa no era la abuelita para sus nietos ni esa era la mamá para sus hijos entonces déjela ir cierre ese ciclo sencillamente no era pero es que usted apenas está empezando su vida a usted le faltan 60 años será que en los 60 que le faltan no logre encontrarla que ha de ser la abuelita para sus nietos y la mamá para sus hijos por supuesto imagínese yo me imaginé lo mismo por supuesto no, no deje ir esa cierra y ese ciclo no era y menos que le guste el licor entonces imagina a la abuelita de sus nietos bien ebria y moviendo el esqueleto por ahí con cuanto viejo encuentra que van a pensar sus nietos abuelito usted porque no escogió esa abuelita a usted es el que le van a hacer el reclamo ¿te la dejas ir? adiós eso sí es no, a Dios tampoco se la mande porque Dios está muy ocupada ahora con el coronavirus y con una guerra en Ucrania no, no no se la mande a Dios simplemente déjela ir listo eso sí es bonito entonces ahora que ya ese corazón quedó libre para encontrar a la que ha de ser la abuelita de tus nietos ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal no pelea con mi con la actual novia ¿y quién ganó la pelea? nadie nadie la ha ganado todavía entonces la pelea no ha terminado ¿y tiene esperanza de que vas a ganar o no tampoco? no siento que el ganar o sea bueno pero perder es mucho peor bueno ¿y la pelea vale la pena? ¿hay alguna medal? la pelea la pelea porque ella dice que no le doy cariño suficiente a mí ella tiene razón mejor dicho esa pelea ya la ganó ella porque aquí ya tiene un fan que se dio cuenta de que ella tiene la razón y usted sabe que también ella tiene la razón usted no es expresivo usted no es cariñoso usted no manifiesta usted no dice no, ella tiene razón esa pelea la ganó ella claro está que usted quiere seguir peleando así en Potocana en ese caso usted tendría que ver más expresivo más cariñoso y ahí sí tiene esperanza de ganar pero mientras tanto usted la lleva perdida que hay veces que no puedo siento ansiedad y no puedo no puedo darle cariño no puedo hay veces que me no puedo sentir amor por ella no sé por qué pues vamos a averiguar por qué tu mente consciente tu supraconsciente tu mente profunda sabe la razón aunque no la recuerdes yo voy a contar de uno a cinco a ver a dónde nos lleva tu supraconsciencia puede ser incluso una vida anterior uno tu supraconsciencia nos lleva al origen de ese bloqueo dos tres tienes el espacio y el tiempo para fluir puede ser otra vida anterior cuatro tu mente te lleva cinco es en esta misma vida ¿y qué está sucediendo? mi relación pasada la chica era muy narcisista y me ponía en unos estados de ansiedad y de estrés muy grandes y yo como mecanismo de defensa aprendí a imitar sus comportamientos y con el tiempo me fui volviendo como ella muy bien ahora que te has dado cuenta que estabas imitando siguiendo la costumbre original de los chinos digo original porque ya no ya los chinos van adelante en tecnología yo pregunto te sientes bien siendo un imitador o prefieres ser original prefiero ser original abuela colasa vuelve a resetear como dicen en tecnología aplícale el reset el reset a tu nieto querido aplícale los valores preestablecidos de fábrica reinícialo apágale y vuelve a encender como era antes tu nieto un niño muy cariños listo abuela entonces ponlo otra vez en los valores predeterminados de fábrica en los originales meses cuando meses cuando listo listo entonces abuela voy a probar enter regresa a ese momento en el que estás intercambiando opiniones con tu novia acerca de quien da más cariño quiero darme cuenta quien gana esa confrontación ideológica ella da más cariño listo y tú aceptas que ella venció en este momento siento que tiene razón listo entonces ya entonces ahora sí vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal en el momento en que me di cuenta lo que había hecho a mi madre y ella se sintió tan mal que incluso amenazó con llevarme a la policía donde anunciarme pero ya ya hicieron un acuerdo o sea ya pasa eso al olvido si quieres porque tu mamá en ese momento estaba enojada estaba ebria de enojo eran los ahorros de su vida pero ya negociaron que usted le va a pagar la mitad pero con intereses morosos ahora lo que son intereses morosos como no sabe usted que es inversionista lo que son intereses morosos claro entonces ya ese acuerdo ese negocio ya lo hicieron cada vez no me mete porque sentía que no me había perdonado perdonado yo mismo era usted mismo el que nos había perdonado entonces se perdona y promete seguirse perdonando toda la vez que se equivoque listo perdonado y ahora aquí entre nos que hiciste con las cadenitas realmente en ese entonces estaba con un amigo que practicaba la santería que a mí me interesaba mucho aprender de él pero él en ese momento tenía idea de irse a Holanda a trabajar y eso y me dijo que si yo le ayudaba a irse que cuando estuviera allí él me ayudaría a ir para Holanda y a encontrar trabajo allá y todo eso entonces yo vendí varias de esas cadenas para ayudarlo a ir pero al parecer no le fue muy bien y el negocio falló mi abuelo sabe cómo le decía eso le decía ganar indulgencias con padres nuestros ajenos así le decía mi abuelo o sea usted estaba ganando indulgencias con cadena ajena y además mi abuelo decía ojo se ven corazones no no sabíamos en el fondo realmente qué intenciones había en tu amigo entonces te ha visto que en este planeta muchas cosas se ven en fin prometa no volverlo a hacer y ahora sí a trabajar porque usted tiene que pagar la mitad pero con intereses morosos y no ser tan ingenuo claro está que eso de ingenuo ya sabemos a quién se lo heredó no digamos nombres porque de pronto se me escapa que hay bienvenida pero usted ya sabemos quién es porque ella también es ingenua entonces ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal en el que te hayas sentido mal recuerdo una vez que estaba una vez que no podía dormir en la noche porque tenía miedo era niño y al otro día fuimos al negocio con con mi padre y yo no pude hacer la tarea porque estaba durmiendo y él me dijo que no me durmiera pero mi sueño el sueño que yo tenía toda la noche en Belé era tan grande que acabé por quedarme dormido tomó un cinturón y empezó a pegar ya espera un momento y hablo con él Ender usted no sabe lo que llama micro sueño a usted no le ha pasado que va conduciendo el auto por una autopista y a veces siente sueño y se duerme un momento usted no ha escuchado las noticias de accidentes de choques mortales o que se salen de la vía porque se durmieron manejando supuestamente poniendo cuidado en la carretera y ocurre pues tu hijo tenía micro sueño y se quedó dormido y usted como que no sabía de que el micro sueño existía y agarra a cinturazos al niño usted se equivocó usted que hace rato me reconoció que era analfabestia en psicología analfabruto en enseñanza educativa le pide perdón al niño por el micro sueño usted supone que él tuvo que haber dormido bien porque no, no, no no, no no estamos de acuerdo Ender se supone que tiene que dormir bien usted no ha de hablar de algo que llama insomnio donde la gente se acuesta a dormir y no puede dormir por más que quiera dormir usted no sabe lo que es eso usted nunca ha estado insomniado lo he estado ah, entonces ¿por qué castiga al niño porque tenía insomnio? le dejé mi cama para que duerma no, es que eso no va en la cama eso es algo fisiológico es como el dormir cuando uno tiene sueño no se duerme aunque sea en una cama de piedra y de piedra la cabecera cuando uno tiene sueño se duerme aunque sea en el rancho grande allá donde vivía pero cuando uno tiene sueño puede estar en el negocio del papá el papá puede tener el cinturón y se duerme entonces le pide perdón usted se equivocó ¿por qué? ¿por qué dice que tenía miedo a dormir ahí? ¿tenía miedo? ay, es que ¿quién no le va a tener miedo a un papá con un cinturón y que no sabe psicología? ni educación infantil ni la infancia ¿quién no va a tener miedo? a un ogro pero le pide perdón perdóname eso sí es bonito Ender perdona al ogro ese ogro me ha hecho llorar hasta que no volví a llorar nunca más entonces ¿qué hacemos? ¿que le metan candela en el infierno cuando se vaya? sí, un poco, sí listo, entonces un poquito entonces lo perdonas la mitad por lo menos para que le metan la mitad de la candela apenas acuerde que ahora negociamos el 50% por unas cadenas entonces le perdonas el 50% mi abuelo decía mi abuelo decía ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón ya se le olvidó lo de las cadenas entonces lo perdona el 50% listo, entonces perdonado el 50% entonces si fue perdonado el 50% puedo llorar por un solo ojo ¡eso! me parece buena idea esa llorar por un solo ojo súper estoy de acuerdo con lo que acabas de decir entonces ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal y otra cosa agradezcale al ogro que le enseñó cómo no tratar a sus hijos cuando los tenga que le enseñó cómo no tratar a sus futuros nietos ¿y a quién le debe eso? al ogro o no aprendió entonces de ese 50% le perdonas un 25% más por haberte enseñado eso listo, entonces perdónale un 25% más o sea que ya puedes llorar un poquito por el otro entonces ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal porque ya no sé ¿quién es una actriz? ¿se es el 100% más que se hace el 100% más el 100% más ¿se es el 100% más el 100% más lo que sea el 70% más el 80% más ¿Encontraste algo? No me llega nada. Bueno, abuela, colasa. Ahora sí hay que preparar a tu nieto para el regreso. Hazle un examen bien completo a ver qué más le potencias, qué más le empoderas, qué más le mejoras a tu nieto querido. Primero sube la autoestima bien alto, lo más alto que puedas. Muéstrala a tu nieto lo guerrero que ha sido, lo luchador, lo campeón. Ahora abuela, retírale todos los miedos. O si quieres le dejas alguno de recuerdo para que haga un llaverito. Ola. Oh. Ola. ¿Tú retiraste todos? A él le queda un poquito de miedo al compromiso. ¿Miedo a qué, abuela? Al compromiso. Ah, entonces, abuela, ¿se lo dejas o se lo quitas aprovechando que él empieza vida nueva hoy? Hoy empieza en los últimos 60 años de su vida. ¿Listo? Bueno. ¿El nerviosismo y la ansiedad también se lo retiraste? ¿Tú retiraste? Eso será más difícil. Ah, pero difícil es diferente que imposible, abuela. ¿Qué le estaba causando la ansiedad a tu nieto querido? Porque en el fondo, la ansiedad es un temor. Temor al futuro. O temor a algo. Al jefe. O temor a las suegras. Siempre le hemos dicho, desde que era niño, cuando se portaba mal, que íbamos a llamar a su padre. ¿Al obvio? Y... ¿Que van a llamar al obvio? Claro. Exacto. Entonces, por eso, el creció temiéndole y odiándolo. Abuela, pero ya solamente falta un 25% por perdonar a abuela. Entonces, a eso es que te refieres tú con que tu abuela tiene un poquito de miedo. Eso tiene solución, abuela. Que le perdone al obvio ya, por intereses de mora, ese último 25%. Y eso tiene sus ventajas. Ya en ese caso, tu nieto podría llorar por los dos ojos. En ese caso, ya no tendría que guardar rabia y resentimiento en el corazón. Porque es que la rabia está en el corazón de tu nieto, no en el del ogro. Eso tiene muchas ventajas. ¿Estás abuelo? ¿Lo convences? punto siguiente me comparaba con los demás pero ya le expliqué a tu nieto para que se va a comparar que le interesa a ver si el otro tiene más mierda o tiene más orines o tiene más pecueque en los pies o tiene más pelo en la cabeza para que comparar eso autosabotaje ya le retiraste a su a tu nieto y listo buscaba atención en otros esqueletos forrados en piel con tripas por dentro caque en el colon moco en la nariz si será necesario que tu nieto busque atención en otros esqueletos forrados en piel precandidatos al cementerio porque todos 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 los que están vivos van para el cementerio simplemente están haciendo la fila no han llegado todavía al turno que les corresponde y también por no entender la importancia que el niño tiene listo entonces explica a tu nieto la importancia que el niño tiene bueno último punto abuela no sé si le da al gusto pero ya eso sí es una curiosidad que tiene tu nieto él quiere hacer viajes astrales y lo quiere hacer sin miedo ya tú decides tú eres la abuela no se me olvida una vez que él quería ir al río con el papá no se me olvida y me acuerdo que te diste no no es el momento todavía ir al río pero después de eso fue muchas veces ahora dejo en tus manos lo de los viajes astrales le activas le potencias eso mientras yo tomo café lo llevas contigo a hacer un viaje astral esta noche lo llevaré bueno abuela prometida bueno abuela llegó el momento de despertar a tu nieto querido te encargas tú de hacerlo si oyes y es la abuela proceder despertar bien feliz bien lleno de happiness por todo el body a tu nieto hola 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 ¿Cómo te sientes? Como si me hubieran quitado 50 kilos de imagen. Maravilloso. O sea, que te sientes liviano como una pluma sevillana. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras plumas? Por supuesto. Muy bien. Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo verla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!